Hola, soy María José Vágena, profesora de Historia de la Ciencia de la Universidad de Valencia. En este módulo lo que vamos a ver es la medicina en el siglo XIX, un periodo que significó una auténtica revolución en la manera de entender y de abordar la enfermedad. La enfermedad es un problema que siempre ha estado presente en la vida del hombre y ante él se ha preguntado qué es lo que le causaba esa enfermedad, por qué las manifestaciones que tenía, de qué manera se podía diagnosticar ese proceso morboso y sobre todo cómo podía tratarla. Hay diferentes maneras de abordar la enfermedad. Una es el empirismo, se acepta, se utiliza aquello que funciona, aquello que va bien, sin necesidad de conocer cuál es el mecanismo racional de su funcionamiento. Por ejemplo, la utilización de plantas medicinales como la digital que tiene en la diapositiva, plantas medicinales que todas las culturas la han utilizado a lo largo del tiempo. Otro enfoque son las creencias, creencias de tipo mágico, la creencia en fuerzas sobrenaturales que inciden sobre cualquier aspecto de la vida del hombre, también la enfermedad, o creencias religiosas, el creer que hay divinidades, dioses, diosas, que igualmente inciden en cualquier aspecto de la vida del hombre y pueden producirle enfermedad y se puede recurrir a ellas para obtener la sanación. El último abordaje es la ciencia, solo se utiliza, se acepta aquello que es lógico, que tiene una base racional. Nuestra medicina actual, la medicina científica moderna, tiene su origen en la medicina clásica griega. Una medicina que estuvo vigente en el mundo occidental hasta prácticamente finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Se basaba en la llamada teoría humoral. Para los griegos en el organismo existían cuatro humores, cuatro fluidos, sustancias líquidas que recorrían el organismo y que eran la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y el moco o flema. Para los griegos cualquier enfermedad se producía por un desequilibrio en estos humores, o bien un aumento o una disminución en su cantidad, o bien un desequilibrio en la composición de uno de ellos. Cualquier enfermedad tenía una base humoral. A principios del siglo XIX, en las primeras décadas de este siglo, este abordaje de la enfermedad empieza a no explicar algunas enfermedades, algunos aspectos de la enfermedad. Y poco a poco va a ser sustituido por otra manera de entender la enfermedad, que en las décadas de los 30 y los 40 del siglo XIX se va a basar en la lesión, es decir, en la alteración estructural. Desde el siglo XVI en las universidades, en la enseñanza de las facultades de medicina, la práctica de la disección de cadáveres empieza a ser habitual. Los cadáveres se diseccionan en las clases de anatomía para que el estudiante aprenda directamente cómo es el cuerpo, cómo son sus órganos, sus vísceras abriendo cadáveres. Con la disección sistemática, con la visualización de estos órganos, empiezan a encontrarse lesiones de manera casual, no buscada. Con el tiempo, estas lesiones empiezan a relacionarse con enfermedades que haya padecido esa persona en vida. Y poco a poco la lesión se convierte en el centro, en la base de la enfermedad. Va a ser la causa en todas las enfermedades, la explicación causal va a ser una lesión en algún órgano, en alguna víscera. Va a ser la responsable de las manifestaciones, de los signos, de los síntomas que padezca el enfermo. Va a ser lo que el médico ha de buscar para establecer un diagnóstico y va a ser igualmente aquello que hay que hacer desaparecer, que hay que quitar, que hay que sanar para que el enfermo recobre la curación. Con la finalidad de diagnosticar, de encontrar esa lesión, se van a desarrollar nuevas técnicas exploratorias como la percusión, la auscultación, que buscarán cambios de sonido que la presencia de la lesión produzca en los sonidos habituales de ese órgano, como pueden ser los pulmones, pueden ser el corazón. También se persigue ver esa lesión directamente con técnicas de escopia, técnicas de endoscopia, o bien con el desarrollo de las técnicas de diagnóstico por imagen, como la radioscopia posteriormente, también la radiografía. En las décadas centrales del siglo XIX, hay una serie de enfermedades en las cuales la aplicación de la lesión como explicación es insuficiente, sobre todo las enfermedades endocrinas, las alteraciones metabólicas, como por ejemplo la diabetes. Para este grupo de enfermedades, la alteración funcional, la alteración en el funcionamiento de un órgano, de una víscera concreta, va a ser la explicación de cualquier aspecto de la enfermedad, como antes lo había sido la lesión. Y para diagnosticar esa falta de funcionamiento en un aparato órgano víscera, se va a recurrir a los análisis, a los análisis clínicos de los fluidos orgánicos. La sangre, la orina, empiezan a someterse en los laboratorios a análisis aplicando una ciencia que en este momento le va a aportar sus técnicas, sus herramientas, porque ya está constituida como tal, como disciplina científica, que va a ser la química. Nuevamente, en el último cuarto del siglo XIX, tampoco la disfunción va a explicar otro grupo de enfermedades, sobre todo las enfermedades infecciosas. Para ellas se buscará la causa, y la causa van a ser los microorganismos, seres vivos microscópicos. Esto va a dar un nuevo enfoque, el enfoque causal etiológico en la enfermedad. El laboratorio, tanto para la interpretación de enfermedad como disfunción, como para la interpretación buscando la causa, va a ser el escenario, va a ser el centro del diagnóstico y del tratamiento. En él se van a realizar los análisis de piezas anatómicas, buscando la lesión anatomopatológica, de fluidos orgánicos, buscando la disfunción, de cultivos de microorganismos, buscando el específico que ha producido la enfermedad. Y también va a ser el centro del tratamiento. En él se van a buscar medicamentos, se van a sintetizar medicamentos que curen esas disfunciones, esas alteraciones producidas por el microorganismo, se van a fabricar antibióticos, se van a producir vacunas para prevenir las enfermedades infecciosas, como veremos en otra de las secciones de este módulo. El lavado de manos se va a convertir en una de las armas, en uno de los recursos más importantes para controlar la infección, concretamente la infección posparto. Lo veremos en otra de las secciones, la aportación del obstetra húngaro Ignach Semmelweis, que para controlar la infección posparto, que producía una muerte de cada cuatro mujeres que parían, por tanto, una mortalidad muy alta, morían por una infección generalizada, originada por la exploración a la que eran sometidas tras el parto por las manos de quienes las atendían sin desinfectar. Esos microorganismos llevados por las manos de los médicos, de las matronas, de las personas que las atendían, penetraban en su organismo y producían una infección generalizada y la mayor parte de las veces la muerte. Intentando controlar, intentando neutralizar esos microorganismos que podían producir las enfermedades, se va a desarrollar una serie de recursos terapéuticos para destruir esos microorganismos que habían penetrado en el interior del cuerpo humano. Se establece, lo veremos en otra de las secciones, la llamada teoría de las balas mágicas. El médico alemán, Paul Ehrlich, va a denominar balas mágicas aquellos medicamentos que están dirigidos específicamente, que son disparados, según sus palabras, sobre estos microorganismos que actuarían como dianas, como objetivos de esos medicamentos, especialmente los antibióticos. Finalmente, veremos en la última sección del módulo cómo el estudio científico de los microorganismos y su manera de actuar produciendo las enfermedades infecciosas dio lugar a la constitución de una nueva disciplina científica, la microbiología y su adaptación a la medicina, la microbiología médica, que desarrolló una serie de recursos para prevenir, controlar, curar las enfermedades, lo cual ha llevado en las décadas inmediatamente anteriores a las nuestras y en el momento en el que nos encontramos a controlar muchas enfermedades infecciosas e incluso a eliminar alguna de ellas.